¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas noches! ¡Uno pinche fuerte de pato a la verga! ¡Va por favor! ¡Va por favor! ¡Va por favor! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bienvenidos a esta emisión 6 de Pur de Patos. Ya 6 tan rápido, se nos fue bien en corto. Pur de patos 6. ¿Te acuerdas cuando llevamos la hora feliz 6? ¡Uh! No mames, sí, güey. Todavía no decíamos el 28, güey. No. Pur de patos, vamos a saltar del 27 al 29 a la verga. A la chingada, de una vez hay que decretarlo. No existe 28 así como... De una vez se les avisa, ¿eh? Como el de Paco están leyendo legendarios. A chingar poco hay de ese Nunca lo vi Dicen Oye güey Y luego ya Ya vi el meme Otra vez Siguen chingando Al pobre Mayito Se pasan de verga Siguen chingando Siguen chingando Nah si tiene Toda la sonrisa De Mayito Ese El chavo El güero güey Si güey Pues es que yo sé Lo que siente Mayito Que lo están chingando Todo el tiempo Por un puto gordo Yo sé lo que siente Don Mayito No pero No con tu hija Es que el de Mayito Si se No y mi hija Si es igualita a mi O sea yo la veo Y digo güey Si la evolución Me pedía esto Lo hice bien Güey la neta Si no Si es igualita a ti Nah güey No hay manera No hay manera De dudar O sea yo la veo Y digo güey Si Adriana La mamá decidió Que quería más De este ser Se cumplió Yo no sé Mira yo subí Una foto a mixta Y salió muy güerita Güey Y yo no le metí filtro Ni nada Y la banda Empezó a chingar Así es la banda Ah si Va a chingar Y solo te chingaron Con su color O con que otra cosa Te comentaron chistes No mames Hijos de su puta madre ¿Dónde está la cámara? Si Soy un vergo Güey Allá hay una Ponme la 74 No se pasen de verga Estoy yo Ay a ver que me pusieron Me ponen unas cosas Viendo hate No respetan nada Yo me acuerdo Fai Tellson Siempre le ponen No sé qué El putazo Que te dio el pinche Yo hubo una vez Que dijo Oigan Estoy orgulloso De mi hija Porque ya se graduó Y todo Y mucha banda Puso Fai Tellson Ahorita no va a haber Bullying Porque pues la neta La familia Chido La familia es primero Y todo el mundo Se comportó Yo esperaba lo mismo De la gente Y no Hijos de su puta madre Ah güey Pues es que ve Estos culeritos De aquí Que están aquí Mira Nada más voltea a ver Mira Toma ese güey Al del cubrebocas Ese del cubrebocas Pensé que era Pensé que eran a Julia Y dije A la verga A correr cabrón Si ahorita un pinche Tuitazo Orale Puto Ah mira Uy No ahorita Ahorita hablamos Ahorita hablamos Ahorita hablamos No se cuanta gente Viene discapacitada Ya empezó a venir Mucha gente Bien rara güey Si no O sea como que ya Como dijimos Los discapacitados Son prioridad güey Se vinieron güey Si Si Luego si Aunque sea que así Se vengan Apenas dio un tweet Robert De una De una mujer Que decía que No entendía Por qué Las personas Con discapacidad Argumentaban Que si podían Acceder al sexoservicio Güey Tu crees Una blanca Otra vez Opinando de la vida De los demás Como 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 A ver Una pinche Tear Es chinga su madre La señora De una vez Es señora Y comenta Dice No Si me emputo Güey Pon en twitter No entiendo A los pinches Discapacitados Que creen Que con el sexoservicio Güey Que pueden Desfogarse Ni que fueran Changos Y encima Dice Y que tengan Que objetificarnos Y la pinche señora No se da cuenta Que están Inguneando Que están Inguneando Tanto A las personas Con discapacidad Como al sexoservicio La señora Estaba en contra De que los discapacitados Fueran con las Sexoservidoras A matar El El mal Si Que porque es Objetificar a las mujeres Aunque seas un inválido De mierda Dice Bueno Lo que yo Es el culo De la señora O sea Perdón No te conozco No te conozco No se que te metes Por el culo Pero está bien No nos importa Si a ti te gusta Meterte Dorilocos Por el culo Está chingón Es tu pedo Es tu culo Y en el mejor De los casos Son tus dorilocos Güey Entonces ¿Cuál es el pedo Cabrón? Estás cometiendo Un delito Una falta cívica No cabrón Entonces Que me valga Verga O sea La neta Güey Si Y es que Pinche vieja Güey O sea Diciendo Los discapacitados No deben tener Derecho a desfogarse Güey O sea Miren Yo hablo En nombre De las personas Con discapacidad Y si Y de las putas Ay Chistes fáciles Salgan de mi mente Tengo Tengo muchos Chistes fáciles En mi cerebro No pues tú dime Hoy tenemos Visitas No Este Si Chistes de mamás Aquí no Vieron Porque esos son bien fáciles Eso te lo hace Ahí hasta el Tavo Morales Güey Un pendejo así Pero Oye tío Robert Entonces tú estás de acuerdo Que los discapacitados Y las exoservidoras Se den Entre ustedes Si no para qué Quiero vender mis mazapanes Güey Si no para llegar Y órale Hoy se vendió Mil varos De cogidas Por favor Echarle mazopan En mozapan Mozapan Güey Echarle mozapan Mazapan en la chichis Y No mames En serio No siento nada Pégame Ay era Ay en serio Así Echándose mazapan En la verga Para que no se le vaya La ericción Así ¿Sabes que dicen Que si te echas Coca en la verga? Yo Eso Eso dijeron Eso me decían A mí Yo creo que lo inventó Un dealer Como para vender más ¿No? O sea O una verga Drogadicta Güey Una verga bien adicta Así No tengas pendeja Verga Te puedes estar parada Así Sí No 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 La verdad es que Ya estás cayendo Bien bajo Verga Ya te estás Te estás viendo Bien enferma ¿Yo? No la verga La verga La verga No sí No sí Pero yo mira Una vez cuando fui a He hablado de esto De que ahí en el Barcelona Existe el Bagdad Que es el mejor espectáculo Sexual del mundo Güey ¿Qué es? Ahí es como la cantera De los actores porno europeos Güey Ah juegan y todo Así de que Van visores Así Ay me van a ver jugar Hoy Pues lo dirás de mamada Pero si van visores Güey Y todo el pedo De verdad Sí En lugar de los zorros del Atlas Las zorras del Atlas Es la academia Güey Sí La academia Universidad del humor Bueno La universidad Por cierto Yo me voy a pasar la universidad del humor Con Franco Escamilla Franquito Güey Te quiero güey No A ver no Es que No sé si te manquería Que me invitó Pero no pude Pues sí Dilo O sea Lo que pasa es que me invitó Que saquen cuentas De quién era el güey Que no estaba de primeras Y que lo metieron Para suplirte Güey No Agradezco mucho Y quiero hacerlo O sea Públicamente Quiero decir Franco Muchas gracias Güey Hice hasta lo imposible Pero en octubre Tengo dos proyectos Los cuales me impiden Viajar Para Monterrey Y había que estar viajando Cada semana a Monterrey Pero carnal De verdad No tienes una idea Cómo te agradezco Pulero Cambiaste tu celular No me diste el nuevo güey Y no te pude decir esto Por Whatsapp Pero vaya tú güey Pero te lo estoy diciendo aquí Una disculpota Dígale a usuario No he encontrado que Que gracias Gracias güey No, no, no Pero banda Va a estar muy cabrón De entrada Hay varios participantes Que conozco Y uno Uno viene hoy A la logia Y uno viene hoy A la logia Orgullosamente Alumno mío Y varios que conozco Y el cojito Va a estar ahí Representando A pur de patos Chingada madre Sí Maestrazo de lujo En la Universidad del Humor Se les va a enseñar A hacer este pedo A la gente Sí, a huevo güey Así se hace Así se jotea Cada rato Es un chiste Así Así se cojea Así se camina Este No, oye No está el diccionario Ah, pero espérate Te iba a decir lo del Bagdad Fui al Bagdad Y justo una de las noches Que fui La verdad sí fui dos o tres Este Llevaron un Un güey quemado Muy quemado De esos que se queman Tan cabrón Que hasta los deditos Valieron verga O sea Que O sea Se acababa de quemar O ya tenía tiempo No, ya tenía tiempo Llevaron un güey quemado Así de que güey Me estoy muriendo Llevenme a coger Es lo último que les pido Estoy bien quemado Estoy bien caliente No, ya No, ya llevaba quemado Ah, o sea Ya se vea curado De su quemadura Pues nunca te curas Es decir, verdad Nunca te curas No sé si sepas Cómo es ese pedo Es lo culero de la quemadura Que nunca te curas Curas O sea Cierra esa madre Pero ya no vuelve a ser lo mismo Yo creo que los quemados Si ven a las lagartijas Y dicen Qué puta envidia Es que las lagartijas Se regeneran las hijas De la chingada Pero los humanos No, muy pichitilicientes Pero no nos regeneramos ¿Cuándo has visto Una víbora quemada No, pues tiran la piel Y le sale otra Sí, güey Exacto, güey Exacto, cabrón Y nosotros hay con estrías Y todas las víboras Pobres pendejos Sí, güey No te sirve Tírala, güey Y sacas otra Pendejo No te sirve Quítate esa piel Las lagartijas Ven mi rodilla Y dicen Güey ¿Por qué no te sale otra? No seas pendejo ¿Qué haces ahí rengueando Como estúpido? Gente pendeja Güey Esos humanos pendejos Se te echan a correr Y te orinan los ojos Y se va corriendo en el agua ¿Has visto esas que corren En el agua? Así paradas Así como A la verga Bueno, pero déjate Cuento del pinche Bagdad Estás el pinche Bagdad Llega este güey quemado Y no mames Todas las del show, güey Le hacían un show especial Ese cabrón, güey O sea, nadie podía tocar A ese güey si le decían Agárame las chichis Dame besos en las chichis Lo acariciaban Todo Es más, hubo un espectáculo De una morra Que se metía Una botella de vino En la panela Sí, se metía Un dedo quemado por el culo Y adivina de quién era el dedo Sí No, era un espectáculo de magia Le metían la manita del quemado Y salía con dedos ¡Hala! Y lo curaba Pero nada más le hacía así Y desaparecía así Era un momento Es una ilusión óptica Es que era maga No era médica Sí Este Y lo trataban muy bien, güey Incluso dejaban que el señor Estás promocionando muy bien Ser quemado, güey O sea, es como de que Oye, güey Si eres quemado Y no has ido a aprovechar Tu descuento, güey En el Bagdad, güey No, cobran lo mismo, güey Pero te tratan Es así como de Este güey merece Pasársela bien Ah, qué chido, güey Pues sí, sí empodera, güey Sí empodera Pues no sé Yo he ido al table Y no me han hecho nada Como extra, güey ¿Ha sido vestido así? No, no ¿Qué te pasa, pendejo? Esto en mi pueblo Es de celebración, güey O sea Con esto nos graduamos En mi pueblo ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué te pasa, pendejo? Esto se usa en lugar de toga, hijo de... Solo se usa en una llena, pendejo Esta mamada, güey ¿Qué te pasa, pendejo? Nunca has visto una camisa así, güey Al rato puede ser tortillero Sí La camisa tortillero Compré cuatro tortilleros Y de ahí se armó, güey Mi camisa, güey No, la verdad es que está muy bonita No, ya fue ¿A poco no está bonita? Sí, está chida Está chida, güey Como para ir Y me da mucho gusto Que tú siempre tratas de que... Que la regalen Que la regalen Sí, 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 sí Ya ven No mames, neto ¿La quieren? Hijo de tu puta madre No que estaba chida, hijo de perra, güey No que estaba chida, güey Pues el señor del Sanborn Me dijo que dónde la compré, güey El señor del Sanborn Sí, güey El señor que atiende ahí en el restaurante oaxaqueño Me dijo que si se la vendía, güey Ah, está muy bonita, güey Ese tejido es muy fino, güey No, la verdad es de máquina, güey Pero sí se ve chido, güey No, que la vera De todo más el de máquina no es cualquier cosa No, no es barato ¿Sabes cuánto tiempo tiene que estar una máquina ahí, güey? No es como imprimir No, sí, sí, sí Es un ratish Sí, sí, sí Es un ratish Y son un chingo de colores Sí, está chida mi camisita, güey Sí, o sea Es que hay que llevarlo por delante, güey Lejos de decir Como que, ay, me dijeron indígena Es como, ah, güey Hijo de tu puta madre ¿Quieres un tamal? ¿Qué pedo, perro? Sé preparar mole en siete colores Hijo de tu puta madre ¿Quieres o no, güey? ¿Quieres un tamal con la salsa de fuera? Güey, eso me caga, güey Que vas allá a Oaxaca Y tú y te dan el tamal Y la salsa de fuera A más las señoras que son pendejas, güey No Si está bien hecho, está bien hecho, güey No tienen la salsa de fuera, no, güey Sí, güey Hay lugares donde Lo van a poner en los comentarios Hay tamales Y te dan la salsa de fuera Es como de Pues no sé, güey Mucha hueva echárselo adentro Pues como en el McDonald's ¿A poco se le haces de pedo al McDonald's? Así, oiga, no mames Ponle la calza De una vez no me des unos botichitos así Te imaginas el día En que te den sobrecitos de mole En el McDonald's, güey Sí son capaces Mole Mole de pepita Mole O sea, varios moles Para que le eches Nueva McDonald's Mole verde y mole rojo Y Ronald McDonald's Con una camisa así No, mames Güey Sería otro pinche nivel Sí, se va a ver culero Sí, se va a ver culero Otro puto nivel No te voy a decir nada Porque necesito El diccionario Un aplauso para la sección Del diccionario Un aplauso para el diccionario M Laruste Seguimos esperando ella M M M M de mamá Es el único que se dio cuenta Y Vamos a A ver qué palabra hoy Mamar Mamar miembro Mamar miembro musculoso Mamar miembro musculoso De mujer Mamar miembro musculoso De mujer Mamar miembro musculoso Mamar miembro musculoso Memoria es la palabra Memoria Memoria Oye tío Robert ¿Tú te consideras De buena memoria? Sinceramente no Es que Para cosas sí Para cosas no Yo te he visto Yo te he visto Gente que le han presentado Dos, tres veces Te lo juro Y sus caras así De que hijo de perra Es el tío Robert O sea yo he visto Ese efecto que provocas En la gente En comediantes Que están intentándolo El efecto de verme Con cara de hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra No se acuerda Quién soy O sea te he presentado Como cuatro veces Varios amigos Y tú así de no Güey al pinche Omar Moreno La gente Así me lo he presentado Varias veces Y luego me decía Güey te acuerdas Cuando fuimos a Y tú güey Sí que Ay yo siempre Porque el cojito Es bien buen pedo Y luego como que Me saca el apuro güey Sí cuando Y antes nada más Digo yo Ah sí sí Y después me acerco Y le digo ¿Quién es este pendejo? Sonríe Sonríe Alante te digo Tú sonríe güey Invítale a la logia No pero ya Invítale a la logia Invítale a la logia Aunque le vaya mal Anota su nombre No sí güey Sí sí está Pero a todos los pasos Yo creo que Puedes tener Memoria selectiva Y memoria Para algunas cosas Eres muy bueno Y para otras cosas No tanto güey Por ejemplo Me sé todos los pokémones Los primeros 151 güey No mami Pero a ver Pregúntame ¿Cuándo fue el abrazo De Akatempan güey? No me acuerdo güey Entonces Es como pinche cerebro ¿Por qué eres tan selectivo Con las mamadas Que recuerdas güey? Porque también me ha pasado Me pasa que voy A las reuniones Con los compañeros Excompañeros De secundaria güey Y te dicen ¿No te acuerdas Cuando volamos una mochila? Y yo A la verga güey No güey Era tuya Sí Ah por eso lo olvidé Me dolió tanto José Perra José Perra Sí Volamos una mochila No, no me acuerdo güey Oye ¿No te acuerdas Que cuando nos regañó La orientadora Y que estabas brincando En las bancas Y yo No güey La neta No me acuerdo güey Como que mi cerebro Sí ponderó En algún momento Y dijo Este momento Con Gustavo 251 pokémones 251 151 A ver dime 10 Nah también Papa güey O sea Mew Mewtwo Ya van dos Ahí ya van dos güey Ya van dos güey Pikachu Pichu Charmeleon Charizard Charmander Squirtle War Turtle Tú Eh Ya van Son los días Me da risas Si conociera Nada más conozco A A Pokémon Ay el señor güey No quiero llegar a esa edad güey Ya conozco Conozco a Pokémon A la Frost Shrek es Pokémon No No A Pikachu Sí A Mewtwo Porque tuvo película ¿No? Sí Mewtwo tuvo película Es la primera O sea Es Mewtwo No 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 Ese Pokémon Es el más poderoso Güey Es el más fuerte Es el más poderoso Te extingue así Ya me cayó Mewtwo Güey Me cayó Mewtwo Güey Sí te desaparece Güey Me too Yo te elijo El hijo Ah su puta madre Güey Sí El me too Yo te elijo Sí Haces el Pokémon Al que hay que tenerle respeto Güey No Si ya no Si tengo memoria Si sí me acuerdo Ah bueno Bien cerrado Punto doble Por cerrar X Porque a mí siempre Me piden las difíciles Hijos de su puta Este pendejo M y a mi X A ver Y Alguien le están hablando No chinguen Sí te voy a pedir Que apagues tu pinche celular ¿No carnal? ¿A poco yo voy a tu trabajo Con el pinche celular Güey? Yo llego el pinche puesto Que sea Díaz Ya apago mi celular Ah nada más fuertecito Últimamente No me gusta Me gusta Que este lugar Sea como las luchas Oye ya no volvió ¿Cómo voy a encontrar la X? Nomás es media Media Ve güey Una hoja de X La siguiente X güey X güey Tú dale güey Sí güey Ah sí es cierto Nada más es una hoja Güey Sí Pues X ni pedo güey Te lo ordenó la gente A la verga la X güey Y la Y pendejo No se llama Y Sí griega pendejo No o sea La Y era la La doble L ¿no? Sí Si sabes cuál es la Y Ya estás ruquito Es que se pasan de verga Güey Con X güey Xirgu Xompowali Xigutetelco Todo lo estoy entendiendo Pendejo Con esta camisita Con esta camisita Todo lo entiendo Todo lo entiendo güey No mames Está bien Casa del Sol Casa de la Sal ¿Qué más güey? Xitopec Xirao Xumil Xosú Xoxalero Xonacatlán Xochotl Xola Ya pues ya Diz Xochimilco Pues ya Y se clausura No Xola güey ¿Xona? Xola Xola Alcolmetro Xola Venía Xola Pero yo no sabía güey Que Xola Es la hembra del pavo Güey A la verga O sea Un bolillo con tamales Xola Espérate Es que hay gente Que todavía le está También dale chance güey La verdad lo ensayamos Para que veas Yo lo escribí Yo lo escribí Pero te salió bien Te robo Felicidades ¿Te acuerdas que dijimos El día que caiga la X Dice Xola Y arrancas una página A ver Xola Hembra del pavo ¿Qué tienes que decir? Sí Pues se llama Steph Si está muy cagado Que me viene No pasa nada No pasa nada Pero no le dije nada malo Steph Le dije pavo a él No sé si se entendió Para que no se vaya a putar Steph ¿Y cómo ve que mi vieja Me dice Eso Eso Aquí no pasa nada Si ya insulté Ese hijo de la verga ¿Por qué no voy a insultar A mí mismo? ¿Sí o no? Hijo de la verga Si no 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 tu pinche pendejo De ahí Si no tu otro Sí güey No Xola Hembra del pavo Es que O sea A ver Los pollos Que nos comemos regularmente Tienen Son género de algún O sea Son hembras y machos Parejo O son todos machos Nunca he entendido Ese pedo Y no quiero preguntar Para no verme pendejo No A ver A ver algún pollero Yo te lo voy a decir Yo lo sé Y está bien culero Las hembras Son las que nos comemos O sea Uno puede decir No mames Comemos puras gallinas Hembras Pinche feminicidio Bien cabrón Pollicidio Feminipollicidio Feminipollicidio Pero no Porque está más culero Porque los pollitos Varones Ni siquiera tienen oportunidad De crecer Los trituran a la verga Los licuan Son nuggets con los pollitos Son qué Son nuggets Pero los chiquititos Los chiquititos Por con razón El nugget está bien pequeño Con razón No me lleno con los nuggets Déjenlos crecer un poco Es como terneras Es como cabrito Los pinches pollitos Que nacen hombres Ahí sí Es a la verga Si había visto algo Pero de esas veces Que quieres no verlo Como que dices No, no creo Y sigues comiendo Sabes Que dices No me arruinen Mis enchiladas verdes Con pollo Jamás trago nuggets No, pues no No me comas Sí Jamás he violado Una gallina A ver Pregúntame a mí Sí Pero ¿Por qué estamos hablando De los pinches pollos? Ah, pues porque Shola Shola es la hembra Del pavo, güey Y Shola Avenida Shola Ahí hay un metro Y en toda esa parte Desde Shola Mucho sexo servicio Mucho sexo servicio Trabajadoras sexuales Que hacen Pero yo pensé Que todas eran hombres Y ya me dicen Que no Que es por cuadras Sí, no A los hombres Los trituran también De niños Pero a verga Les trituran Pero el culo Los escuchan No, es que luego Hay unos ya Bien descarados Sí, o sea Están con sus tetas De fuera Oye, sí Eso sí está raro Ahí me sale Lo panista, güey Sabes Venir manejando Y decir ¿Qué tal Que mi hija A ver esas chichotas Un día me va a preguntar Cosas, güey ¿Y yo qué? Me van a tener aquí Explicando Es que hay señores Y hija Papá, ¿cómo se llama ¿Cómo se llama ese? Víctor, hija Victoria Sí Papá, ¿por qué ese señor Dice que te conoce Y le debes mil varos? No sé Ignórala Ya ves cómo son Aquí en la calle Pero si sabe tu nombre Y está aquí afuera De la casa No estamos en el carro Ni siquiera hemos salido De la casa No, se han viajado Se han ido por Tlalpan Todo el día, eh Yo la otra vez fui ahí A recoger mi INE Y caminé tantito Y que me cojo una Dice Llegué temprano Dice No, manches ¿Qué haremos Con tanto tiempo? Antes de recoger mi INE Si no vas a ver quién soy Pa' que no me la robe Otra vez no me la roban Hijas de su pinche madre No, pero todo el día Sí O sea, es que eso es lo bueno Ah, es lo bueno Sí, pues o sea La verdad Mis respetos para los Los que se dedican Al trabajo sexual Que todo el tiempo hay Es como los oxos, güey O sea, ellos A la hora que se te antojen Unos platíbolos Hay platíbolos O sea No es como que en la noche Te atiendan por una ventanita Te pongan el culo En una ventanita Es que ya no hay culo A estas horas, güey Nada más así Nada más por aquí Y de una vez Dígame todo lo que va a querer Para cobrarle Págueme de una vez ¿Con cuánto me va a pagar? A ver, para Este Si quieres El culo en una ventanita Un último Un último También ¿Qué quieres? A ver o Ava 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 ¿Le traen tantita Ava? Denme una Ava Por favor Este ¿Conoces el cara de Ava? Es una malformación genética Sí, güey Es una discapacidad Una vez fue a un table, güey Y andaban abrazando al cara de Ava Así Le da trato Le da trato particular al cara de Ava Es una enfermedad bien fea, güey Sí, güey Andamos bien pendejos Andamos bien pendejos, güey Andamos bien pendejos, güey Ni pedo, güey Ni pedo, ni pedo Sí, no Las Avas Por ejemplo El caldo de Ava y así Te pones pedorro Pero sí lo vale, güey No, ma ¿Te gusta el caldo de Ava? Espérate ¿Es un albur? No Sí Sí, me encanta, güey Güey Y a veces te encuentras así Un cuadrito de nopal Así entre tanta pinche masita Y dices Ah, güey Este traía cuadrito de nopal, güey Cabrón Yo te voy a decir de corazón Son piedras, dices, güey Son piedras Pues cómo los hacen en tu pueblo, güey No, es así, güey Yo te voy a decir de corazón, güey Y hasta, mira Me tiembla la mano, güey No hay una cosa que odie más, güey Que el caldo de Ava, güey No mames, güey No tienes una puta idea De los momentos más Asquerosos Ojetes de mi vida Cuando era niño, güey Era cuando mi mamá decía Hoy hay caldo de Ava Y yo decía Jefa, te quiero un chingo Pero qué poca madre Tú sabes que esa madre Para mí es vomitiva No, pues esto No es pinche restaurante Y te lo tragas Y te lo pinches tragas Pues no me trago Ni madres Y me dice Pues no te paras De la pinche mesa No tendré los pinches huevos Para metértelo a putazos Por el pinche cijo Pero de la mesa No te paras Pues no me paro Güey, te lo juro, cabrón Que llegué a estar De tres A nueve de la noche En la pinche Sí, el comedor Mi jefa ya habiendo Calentado las putas Abas, güey Cinco pinches veces Y decíndame Ya te las volví a calentar Dale aunque sean dos cucharadas Ni de pedo Y a las nueve de la noche Me decía Ya vete a dormir Pinche en ese Y ahí tenía que estar Seis putas horas En la mesa, güey Y a los dos meses Cuando veía Que otra vez Había hecho caldo Además yo sí decía Güey, qué pedo Si tienes pedos con mi papá No te desquites con nosotros O sea, no mames No, yo sí le decía No, y esto se lo digo en su cara Sí le tengo mucho resentimiento Yo decía ¿Por qué, güey? Sabías O sea, cada que agarrabas Esa pinche bolsita Con habas en el puto Súper, güey ¿Sabías que iba a haber Sufrimiento en mi pechito? Así de Ay, ya voy a mi casita Amigos Seguramente mi mami Nos habrá cocinado Algo que me guste No, no mames, cabrón Güey, yo varias veces Yo revisaba Porque empecé a ir A la raíz del asunto No como los políticos Así que el populismo no Yo iba a la raíz Y en el súper Revisaba el carrito Y cuando mi jefa No se ha dado cuenta A la verga La bolsa de abas, güey Y ya después Una semana después Mi jefa Pues no compré yo abas Una vez incluso Me la saqué en la mochila, güey La aventé en la basura De la escuela, güey Antes de que preparara Las pinches abas No tienes una puta Güey, te detesto, cabrón Por decirme Que te gusta La pinche Sopa de abas No tienes Una puta idea Como en puta Que siquiera digas Algo así, güey Pues ya sabemos Que se va a dar En mi boda, güey Lo que pasa es que No lo dudo Ni tantito, cabrón Que lleguemos Y haya sopa de abas En tu pinche boda Y tampoco le gustan A Adri Pero pues bueno, güey Es chingar a dos De un jalón Pero qué pendejo No me vas a decir No te paras Hasta que te la comas Te mando a la vera Con tu pismas Te la volteo Y en la mesa, güey Sobre el pinche Centro de mesa, güey Así, mira No te la voy a dar Yo, pendejo Te la va a dar Alguien vestido Como yo No tienes una idea El asco Es que es un asco Es un odio, güey Mira, sí, ya te acepto Hay gustos adquiridos O sea, eso sí es cierto Así le dice creo A mi hermana Algunas cosas, güey Pero sí hay cosas Que son gustos adquiridos O sea, hay cosas Que solo a verregazos Saben ricas, güey Sabes, o sea Sí, güey El sexo anal Sí, el sexo anal Las lentejas O sea, las lentejas Así, la moronga Las lentejas Sí me gustan Un verguero, güey La moronga No me gusta Para mi madre Ahí está, güey Cosas que a vergasos Saben buenas, güey O sea, que tú eres Un niño que dice No me gusta Ah, mira Ya me gusta Después de estos Tres vergasos No está tan mal La moronga Ah, es que tu papá Sí te volteaba Dos vergasos Y sí No, tú no tenías Es que solo me dio Una vez O sea, yo entendí El negocio ¿Sabes? O sea Yo dije Esto va a seguir pasando Cada vez que yo diga Esta mamada No me gusta, güey ¿Sabes? Y entonces te decían Ni modo que te demos veneno Así decían mi mamá Ni modo que te estemos Dando veneno, pendejo Te lo tragas, güey Y pues sí, güey Pues ahí estás, güey Y si era veneno Era plutonio Sí Hiciera Hiciera leche radiactiva De la deliconza De ese entonces, güey Y a la verga la rodilla No, güey No, no Y a la verga la rodilla Te lo comes Para que crezca sano y fuerte Y yo Mamá, ya ves A ver, pendejo ¿Qué quieres que de grande Te dé cáncer? Ahí está, mamá Tus pinches lentejas Vamos a pasar ahora sí A los listones ¿Te parece bien? Ah, ¿quieres unos listones? Vámonos a los listones Entonces, iniciemos Con la sección De los listones A ver, tío Robert Con cuál quieres empezar Eh, ahí te va ¿Qué te parece? ¿Cómo saber que ya te tienes que bañar? Jala Date, date, date Y se va ese Ese, ese Ah, chingás Cuando sale corriendo El güey dice Aquí me van a hacer bullying Ese pinche marihuana No te vayas Ya mañate, güey Cuando te tienes que bañar Va a ver al caradeado Al baño ¿Cómo saber que ya te tienes que bañar? Porque en el metro Todos te hacen espacio Para que te subas Yo tengo Porque se acercan El tío Robert Y el cojo a entrevistarte Vas a ir al Vive Latino Porque ya te pidieron foto Pensando que eres Carlos Vallarta La boca te huele a culo Porque ya no te encuentras Los pezones El culo te huele a boca Porque va saliendo De un concierto De los Caligaris Ya te empezaron A regalar comida En la calle Porque sorprendentemente Tu pene se empieza A ver blanco A esa imagen Si hay que disfrutarla Amigos Si hay que Si quédense Si está bien culero Aquí adentro Bueno pues prefiero Tragarme eso Una sopa de haba Como ven Ah si Dice el cojo Ah si Ya se que voy a servir En mi boda Es megme en mi boda Es megme en mi boda Si cuando la ardilla Ya no chilla Ya berrea Que dijiste Cuando la ardilla Ya no chilla Ya berrea Ya sabes que Ya te tienes que bañar Porque eres un maestro De Oaxaca En un plantón Hijo de perro Es que tú si Tú si quieres que valga verga Esto un día A ver otro A ver ahí te va Cosas que con ese nombre Podrían haberse tratado De otra cosa A ver A ver si Vas tú Empiezas Es programas Que con otro nombre Se pueden haberse tratado De otra cosa Ajá si Programas Ok ahí te va La hora pico Un grupo de amigos En el tráfico Vivirán las aventuras Más emocionantes Que te puedas imaginar Juego de tronos Un baño público Que está muy lleno Desata una pelea Entre familias Venga la alegría Serio documental Sobre la producción De dulce típico mexicano La pequeña Lulú Un señor pide Un refresco de sabor Pero de los chicos How I met your mother Tour por los mejores Tables y puteros De México Cero en conducta La biografía De Alfredo Adame American Horror Story Un recorrido Por las escuelas Donde ha habido tiroteos En Estados Unidos Los pica piedra Pedrito y Pablito Inician un negocio Turbio Leyendas legendarias Un recorrido De lo que escribe La gente En los baños La pantera rosa Un zofílico Cuenta como Un felino Lastima al cojérselo Es que Son bien pendejos Para fingir O sea No ayuda en nada Son pendejos Como extras Son muy pendejos La verdad Nunca los han contratado ¿Te han contratado De extra? No porque eres pendejo La mesa reñoña Un grupo de amigos Decide traicionar A su jefe Y protector Tenía uno de Breaking Bad Una persona se rompe el pie Y queda como el cojo feliz A ver Mejores pretextos Para negar limosna Mejores pretextos Para negar limosna Mejores peores pretextos Para negar limosna ¿Cuáles tienes? Dice Perdón Vengo del futuro Y solo tengo bitcoins Soy alérgico Al mazapán Soy azteca Y solo creo en el trueque Yo era como tú Hasta que entré A un curso De Carlos Muñoz Vengo muy drogado Y seguramente Usted no es real Es que ya le di Otro señor Que se parece a usted No No porque la profecía Dice que si le doy dinero Usted morirá Y en el último Espera Tengo más Tengo más A ver Mejores pretextos Para negar limosna No puedo Estoy chiquito Y el último No tengo dinero Morí en esta esquina Hace tres meses A ver Ahí te va Marcas para drogadictos Marcas para drogadictos A ver Empiezas tú Ok Ahí te va Ropa deportiva Fuma Cuidado con el porro Lacoste Cocodril Baby muy crazy Heroína Marvel Churrería el mono Peugeot T Rolling Stones Versace Mo Laboratorios El Chapo Ropa Ama Polo Y ya wey Yo estaba muy drogado No se me corrió ninguno Fabuloso Hace feliz A tu nariz Pues Sin más Por el momento Mi querido tío Robert Muchísimas gracias Por haber venido No 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 Todavía falta un chingo A ver Te quiero regalar algo Avítala wey Si tienes huevos A ver Ahora ya la gente Viene a dar ropa Wey Si Ah ya por fin Eh Y me regaló un reloj Y un reloj Wey Me regaló un reloj Muchas gracias wey Porque la neta Esa señora Se chingó Es una gorra Anti fashion wey Anti fashion Si wey Ah como todo lo que te pones Te mama esa marca Dijo el mesero de Sambors Dices ¿Qué tal se me ve? Bien ¿Ustedes trajeron un regalo? Yo ya empaco a estar Qué lindo soy Qué bonito Gallenazo No 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 Este mallito No puede bailar Gallenazo Le duele su piernita Si quieres aquí Bueno cojito Este Tenemos Tenemos Creo que hoy tenemos Hoy tenemos Personas para el salón De la fama Hoy tenemos Personas para el salón De la fama De la discapacidad Qué discapacitado Tenemos aquí esta noche A ver Levante la mano Si no puede Levante un pie Allá hay uno ¿Tú tienes un bastón O es una sombrilla? Es un paraguas Es un paraguas Pero pareces Allá hay un güey Con muletas ¿Tú qué vergas tienes? ¿O qué? ¿Qué tienes? Se chingó el pie ¿Se chingó el pie ¿Con qué? Con su moto ¿Con su moto? No Estamos discapacitados No pendejo Pero qué También tenemos Miembros temporales Güey Ya estos Los discapacitados Que viven esta noche Sí pues es que No hay gente No mientas ¿Ya son todos? Pues sí Ya son todos A ver Súbeme A ver Que pase ese güey Pasa Pasa Chinga su madre Que pase ¿Puedes? Sí Si puedes Creo que si conviene Más para acá Mira Oye güey Si conviene más para acá Te vas derecho Y nada más es un escalón Ah va a tapar la cámara No que te vayas para allá Güey Perdón No no Perdón Perdón Lo importante es nuestro programa Sí güey Qué chingas tu madre Dice Chucho Dice Chucho ¿Qué? ¿Qué vale verlo? A ver Venga tío Robert Es que pusimos pruebas Para ver si es cierto Sí güey Si vemos que de repente Camina Lo ventamos Si vemos que Que baja un pie Y el aplauso Para este discapacitado Ahí está tu micrófono Carnal Que vayas por él Gracias Rory Rory siempre está aquí Por si falta un comediante Para la logia Él se sube El Rory está presente El aplauso para el Rory Y todo el equipo de producción Feliz producción Está también ahí Por favor Si quieres tomar asiento Güey ¿Quieres tomar asiento? Por favor Sí Adelante Bueno Este Oye pues ¿Qué te pasó? Oh carnal A ver Híjole ¿Y no puedes usar zapatos O qué chingados? ¿Una chanclita? ¿Algo? No ¿No? Sí Salen muy caras Sí Salen muy caras Oye güey ¿Y tener el callo así También sale caro? Ese pinche ojo de pescado ¿No va a salir caro? Sí ¿Cómo te llamas carnal? Jesús Jesús Dígate Ni porque tienes el nombre Del Hijo de Dios Que te pegues bien El micrófono Jesús Sí Jesús en la boca A ver Habla bien ¿Qué te pasó? Me caí de mi moto Es que también Si tapas así El pinche micrófono A ver A ver ¿Qué te pasó Jesús? Si así agarraste El volante de la moto Sí Pues con razón Te diste en tu madre güey Sí güey Sí A ver Andabas robando bolsas ¿Verdad cabrón? Me lincharon Dicen No me agarraron Los de la combi Se enojaron güey Me pusieron en la madre No a ver ¿Cómo fue? Platícanos ¿Cómo fue Que acabó en esto Jesús? Pues De hecho Iban a Bueno Iban a la calle Y me Ahora sí que pasé un tope Y me descontroló El manubrio Y Verga Me caí ¿Iba sobrio? Sí ¿Sí? No Ahí gritó la morra Que no es cierto Ahí gritó alguien A ver Pásale tú Pásale 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 Ándale Pásale Ven Ya te van a quemar Ahora sí Si es tu vieja oficial Porque luego No lo suban Porque no iba con mi vieja Ya nos pasó una Nos ha pasado varias veces Ay no lo subo Es que no iba con mi vieja No Es mi prima Es mi prima Es que sí Una disculpita Este Me gusta ver a mi hija diario O sea No sé si No sé si es mucho pedir Poderla saludar Y verla crecer Me mama eso Entonces Hola ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo le pasó a este accidente? Según tú ¿Tú ibas ahí O nada más eres chismosa? Soy chismosa ¿Pero por qué dices que no iba sobrio? Este Es comunicativa Sí Fue a buscar a su novia Bueno a su ex Medio tomado No Venga 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 Es que eso cuenten Eso cuenten A ver ¿Tú sabías que iba a ir a buscar a su ex? No Este Lo tratamos de persuadir Que la dejara Y no Fue Este Me lo batearon Y regresó todo triste Se encontró un tope Y se partió su madre Ah ¿Fuiste a buscar a la ex Y te mandó a la verga? No De hecho Qué pendejo Ah sí Dice No de hecho no salió Eso es mandarte a la verga cabrón Qué pendejo Pensabas que ibas a ir a echar Patas Y mira No pero ya después Cuando pasó este desastre Sí ya salió Oye güey Ah salió Pues fue afuera de su casa O qué vergas Eres el peor Haciendo berrinche Güey O sea Ay me lastimé aquí afuera De tu casa Mira mi pie Ay no dejan coger Ahora quién se partió Su madre Allá afuera No güey Tranquilo Vas a estar bien Vas a estar bien Oye güey Cómprate tenis De tu talla Tienes tus deditos Así güey Así como Como acordeoncito Es que la pobreza Cuando estaba niña Pues no No alcanzaba Para unos buenos Para unos Unos de mi talla Pero los más baratos Siempre han sido Los más grandes No seas pendejo Güey Cómprate del 11 Del 12 Son los que así que Sí Es así como De bo patiño Güey No por eso Ahorita sí ya Me compro ya Más grandes Ok ¿Y qué tan pedo Estabas como Para haberte dado En tu madre Güey No no estaba pedo A ver Vamos con nuestro Corresponsal Del otro lado Del estudio A ver Sí No iba pedo Iba llorando Por eso Es que con Con lágrimas Y chinguiñas No se ven los topes No más aparte Ya era de noche Ah Ya era de noche Claro Claro A ver ¿Cuánto duraste Con esa morra? Nueve meses Nueve meses ¿Y si vale Una rotura de pierna O no? Si dices como Que Dios me la bendiga O no No ¿Cuántas veces Cortaron? No Pues solamente Fue esa Es que ella Según Bueno Con el tiempo Si iba a ir Según a los Estados Unidos Pero ya no se fue Y cuando me dijo O sea Te cortó Te dijo Me voy a ir A los Estados Unidos Sí No me dijo cuándo Pero ya me voy a ir No te encariñes Cuando ella se fuera O sea que la relación Iba a terminar Son culeros ¿Verdad? Que se siente bien culero Estar aquí Ah verdad Ahora si valoran Cada semana Uno viene aquí Con sus cositas Y grita Si pinche putito Te dejó Te dejó tu vieja Ahí A huevo A huevo Así les gusta Oye O dos O dos Dos trans Que pasen dos A ver Yo no entiendo Te dijo Me voy a ir a Estados Unidos Por eso ya hay que cortar Sí Y de repente La vista en la calle Dijiste O una de dos O estoy en Estados Unidos O me hicieron bien pendejo No Este Cuando ella Iba a cruzar Solo hay dos opciones Ahora si que ella Se iba a ir De mojada No Pues mojada Si se va a ir O sea Yo también fui tú Yo también fui rogón Por eso te estoy ayudando Amigo Te estoy Te estoy sacando adelante Y también tengo Jodida la pierna Tienes razón No Pero ¿Hace cuánto fue esto? Hace Una semana Ah no Bueno De lo de Que ella se iba a ir A Estados Unidos Ya tiene como un mes Güey Yo te propongo Un ejercicio curativo Una de dos Voltea esa cámara Y di Mija ¿Qué te pasa? Aquí sigo O dos Directamente Morra A la verga Güey No, no, no Me van a caer Ofertas Ahora que ya salieron Puro de patos Tú decide Tú decide Tú decide Qué es lo que quieres En esto Momento de tu vida Son esas dos opciones Oye Es que hay una vuelta Si era mujer Sí Ah bueno No quería que Entonces es tu momento De decirle De decirle ¿Sabes qué? Aquí estoy O decirle ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga Que te vaya muy bien Éxito en Estados Unidos No, ya no se fue Sigue en Chimalhuacán Pero ya no puedes dejar pasar más tiempo Sigue en Chimalhuacán Sí No se fue Y se quedó en Chimalhuacán Ah No, pues de hecho Yo le dije que se fuera Que no se detuviera Ya cuando Ah Ya, ya, ya ¿Qué canción le cantaste afuera? La neta Hacia el Chile ¿Qué estabas diciendo? No, no le conté canciones Es que esta gente Eso ya pasó Eso ya pasó Esta gente es culera, güey No, o sea No están buscando Que estés mejor Nada más dicen Eh, quiere llorar Nada más deja que lleguen a Chimalhuacán Sí, a ver si es cierto Dice eso Nada más que arreglen la moto Nada más dejen que camine bien Y que no sea pendejo para manejar Y los voy a andar atropellando Culeros, ¿es? Sí, este ¿Qué modelo era tu motocicleta? ¿Sí era una itálica? Sí No mames, sí Oye, güey ¿Y tú crees que seguiría contigo Si tuvieras carro en lugar de moto? Pues, de hecho yo Cuando la conocí Pues la conocí en una Caminando primero Ya después Y ahora ni eso, güey Qué pendejo Si sí subí, güey La conocí caminando, güey Ya traía yo mi moto Después hasta la iba a ver En una bicicletita Ay Te cortó, güey En cinco años llegas en un Tesla, güey O sea La neta la está cagando, güey Vas subiendo, güey Vas subiendo Lo que seguía era Triciclo de tamales, güey Casi, güey Lo que sí es bueno Casi Sí, güey En una combi así de Ya llegué por ti, mi reina No, tampoco, tampoco Tampoco es para tanto Dice, no, no, no Sí Llegabas en los brazos De tres negros, güey Así de Te fueran cargando, güey O güeros Sí, da igual O sea, solo tres personas De cualquier color Excepto las que son Más raciales Pero oigan Este Sí, para que no Nos metamos en pedos Y, pues, lamento mucho Lo que te pasó Mi querido Jesús Espero que, pues, encuentres paz En tu alma Y que te des cuenta Que esa mujer no es para ti Que esa mujer Bueno, pero no le dejaste decidir ¿Qué es lo que quieres? Ah, sí, cierto No, pues, primero piensa, güey Vas a pasar la hoja O vas a seguir de rogón Ahí está la pinche cámara Toma una decisión, güey Pero tómala ya, güey Porque incluso aquí está tu familia, güey Que te apoya Está aquí tu prima Y que te ha aconsejado Y que te ha valido verga Entonces, si ya te va a valer verga Que te valga verga bien Y tienes ahí la pinche cámara, güey Entonces, toma una decisión, cabrón ¿Qué dice el César? No le hagas caso a la gente, güey Lo que tú decidas, cabrón A la verga A la verga A la verga A ver, déjenlo, déjenlo No lo presionen, güey ¿Qué tal que sí la quiere mucho, güey? Bueno, por eso Él va a tomar la decisión Pero tienes que tomar la decisión No puedes andar ahí En ese pinche limbo emocional No, pues, sí Ahora sí que Si no quiere regresar Ella, pues, ya Ahora sí que no hay Pero dilo Dilo como se debe Dile a la verga Si no quiere regresar No, a ver ¿Qué dijo? A la verga es a la verga ¡Ja, ja, ja! ¡Que le marque! ¡Dígelo! ¡Que le marque! ¡Que le marque! ¡Que le marque! ¡Que le marque! ¡Ja, ja! Son Son culeros, güey Son culeros, güey Pero sí quiero, güey Yo también quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No seas, mamón, güey! ¿Sí? ¿Te sientes con la capacidad o no de marcarle? Desde el celular del tío Robert y le decimos como ¿Te sabes el número? ¡Yo lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, güey! Solo me lo sé llorando A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya me lo sé! ¡Ya me acordé! ¡Ja, ja, ja! No, pues de hecho estamos Bueno, ahora sí que yo tomé una decisión de ir al psicólogo Ajá Ahora sí que si me cae para sanar esto Bien, bien, bien Bien, lo está haciendo bien Está tomando cartas en el asunto Eso bien Eso bien Pero no ha ido La trae de fondo de pantalla ¡Ah! A ver A ver ¿Dónde está el celular? ¡Ja, ja, ja! A ver Déjame verla Déjame verla Es culera Tu prima, ¿eh? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? La conozco y ya te digo yo Sí Sí está chida A ver, a ver Yo te dejo que te voy a ver el fondo de pantalla, güey A la hora ¡Te la van a bajar! ¡A la conozco! ¡A la conozco! ¡Te le manche! ¡Te le manche! ¡Te le manche! ¡Te le manche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No, no la conozco A ver ¿Te sientes como bien o no? O sea, no te dejes presionar por estos 400 culeros No, sí, está chido Está chido ¿Sí? ¿Pero como para marcarle? ¡Sí! O sea Pero no le vas a decir a la verga le vas a decir Oye, pues solo quiero que sepas que ya lo pensé bien y que quiero que te vaya muy bien No, 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 a ver Que te vaya bien Y todos los demás ¡A la verga, la verga, la verga! Y todos ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! No, 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 a ver No, es que él no ha decidido que ya lo van a dar la verga o no, o sea No, pues apenas Él puede decir Oye, ¿sabes qué? Apenas va a ir al psicólogo Estoy en un programa de televisión y hablé de ti Tan es así que te traigo en mi mente Y ya que la morra digas y le dice Güey, ya habíamos hablado Sí, de que Ya deja de comprar chips Ya deja de comprar chips Güey, es la segunda vez en una semana que me quitas de coger, güey O sea Es que el tío Robert no tiene sentimientos No, al contrario, güey La neta, sí le estás haciendo un paro a este güey Jesús Te ves buena persona, güey Es que estas cosas se quitan Tu prima te quiere, güey Sí Pues es que, de hecho, ya Bueno, yo ya A ver Es que la gente está La gente La gente lo está pidiendo O sea Es que esto que está sintiendo el público cuando te atrapa Ya chingaste tu madre, güey Una vez me quitaron mi bastón y mi poncho favorito De estos culeros, güey Güey, a mí me mama el grupo El grito de A la verga Hasta lo quiero bailar A ver si se hace GIF A la verga 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 Bueno, si quieren le mandamos este GIF Oye, ¿qué crees? Te mandé un GIF A verga Que le marque su prima Que le marque su prima No sé No sé ¿Qué es lo que quieres? Emigrar A ver Deja que él resuelva sus problemas Pero por favor ya resuélvelo, güey No lo puedes En él, en él Yo pagué 250 Quiero ver aquí la respuesta Ah, ese es de los de 512 Ah, no, entonces sí, güey Sí, güey, contéstame Son de los de 500 Son de los de 500 Eso sí, duelen, güey Tú puedes, güey Venga, Jesús No, pues sí, ya Una nota de voz Nota de voz Nota de voz Sí, ya hablé Yo, bueno, yo hablé Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Ese grito se inventó para algo bien bonito Sí se puede mandar a la verga a alguien Venga, se puede Eran unos niños jugando a béisbol Y terminó convirtiendo en un sustituto de a la verga A la verga Bueno O sea, sí le marco Pero Pero, pero, pero Eh, peren Escuchen, es un pero Escuchen el pero pendejosa ¿Qué tal qué? ¿Qué tal que el pero es pero me la mama alguien? Pero me la mama el cojo O sea Pero así no No me gustaría Que se la mame Que se la mame Que se la mame Que se la mame A ver Pero no te gustaría ¿Qué? Sí, no me gustaría que dijeran esa palabra Que dijeran a la verga Bueno, bueno Les parece ¿Aceptan el trato sí o no? Ya puso sus condiciones No, no, no A ver Pero esto es de respeto Somos Somos orafelicianos De hecho O sea, de hecho O sea, no No quede mal con ella Ajá O sea, sigo Sin acá sigo mensajeando con ella Pero, o sea, ya Ya, ahora sí que Ya en un plan de salida Dice, ahora sí que Como cuando ya te entregaron Tu renuncia Pero te quedas otros siete días ¿No? De aquí hay que encuentran el reemplazo Sí, que le enseñas Ahora sí que Si el tiempo Si el tiempo Ahora sí que Si decide Si el tiempo decide Que nosotros debemos Estar juntos Vamos a estar juntos Ah, ok Sí, dile eso Va, va, va A ver Necesito compromiso Él no es comediante Él no está En el mismo acuerdo Y decidió Decidió sí jalar Si respetamos ¿Podemos hacer la prueba? No, no Sí, sí puede No, pinche público No respeta Es que No, no, no Es que no, no, no No, a ver Es que Es que son como niños Los culeros Se los tengo que cambiar Por otra cosa A ver No digan a la verga Digan Este Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Va, decimos Que Dios te bendiga Wey, ándale Ándale wey No, 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 no No me hagan quedar mal No me hagan quedar mal Con el Jesús Conseguí Sí, sí Mira le vas a decir eso Le llamas Le dices Hola, ¿cómo estás? Oye, yo bien Mi pierna Fuera de tu casa ¿Te acuerdas? Este Si la Si el tiempo No, si la vida Quiere que estemos juntos Con el tiempo Estaremos juntos Mientras tanto Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Está chido ¿Sí? ¿Sí? Sí, va Pero cállense 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 Venga Vamos a ver Si sí es cierto Eso Venga Jesús ¿En qué pedote Te matiste? Venga Te matiste en un pedote Sácalo A ver Ahí va Ahí va Ahí va Si el tiempo Quiere que estemos juntos Estaremos juntos Que Dios te bendiga Va Se callan Cállense Ahora sí Desde que marque Cállense Está diciendo como Ay, ¿dónde estará su contacto? Se está haciendo pendejo Velo Como si no tuviera así 15 llamadas recientes Marcación rápida Así de que Lo desbloquea Y dice Llamar Llamar a mi ex Shhh 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 Hola ¿Cómo estás? Bien Ahorita te marco más ¿Manda? Eh Ahorita te marco más ¿Por qué? Shhh Shhh ¿Te acolgó, güey? A la verga 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 Shhh No, eso no Shhh No Shhh Bueno Bueno ¿Estás ocupada? Sí ¿Qué estás haciendo? Espérame ¿Estás en tu cuarto? ¿Estás en tu cuarto? Nosotros lo vamos a estar Que Dios te bendiga 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 A huevo Sí, muy bien Lo hicimos muy bien Gracias a ustedes también No le servirá la pierna Pero los huevos Muchas gracias Muchas gracias mi carnal Que te va muy chido Ahí Regálele Una Chucho 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 Regálele Una playera de merch ¿No? Por favor Sí Y una también para ella Por si la vuelve a ver Sí Ahí está Bueno Y una cita Con Víctor de Tlalpan Oigan Les quiero agradecer Porque Sí hicimos el mame Que pedimos Sí respetaron Que Dios te bendiga El aplauso está bien Para ustedes Güey Estuvo perro Estuvo difícil Fue muy complicado Yo sé que muchos decían Quiero gritar a la verga Quiero gritar a la verga ¡No se lo guarden! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Bueno, pero No, si lo gritaron Sí, güey Lo que está bien cagado Es que con el que Dios te bendiga Los vecinos han de decir Pusieron una iglesia Cristiana Aquí al lado Es que aquí está la iglesia Güey ¡Ah! Sí, cierto, güey Pues que Dios los bendiga Ahorita entran Cuatro señoras así ¿Seguro es aquí? Pues estaban gritando Que Dios te bendiga Pues pasa y siéntate Bueno, tío Robert Pues vámonos a la sección En la que más sangre En la que sí hay sangre Ustedes que están sedientos De pinche sangre Ustedes que lo han hecho bien De verdad les agradezco El público que están siendo Entonces, vámonos con Erwin Erwin Dando las fechas próximas A ver, Erwin Que te vayas a la verga Dice Pendejos Porque estuvo de huevo Estuvo bien bueno En el Blackberry Lloramos un chingo Por el adiós de Laura Feliz Fue la ex de Jesús Se puso buena El cojo se desmayó El cojo se desmayó El cojo se desmayó El cojo lloró Sí, el cojo lloró De una vez Mira, vamos a hacer Nuestra predicción De qué cosas pasaron En el 9 y 10 9 y 10 Se suicidó una persona Estaba bien triste Ese güey ¿Te acuerdas? Que dijo Si Laura Feliz Si Laura Feliz No puedo Y se mató No, seguro El cojo va a llorar El cojo va a cojar El lloro 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 va a cojar No mames Si está bien pendejo Este güey A ver Y este es nuestro El cojo llora Concéntrate Y él maneja nuestro dinero A ver, próxima semana Próxima semana Es 13 y 14 de septiembre Aquí en el Marqueteatro Pur de Patos 13 y 14 de septiembre O sea, hoy Hoy vinieron Vinieron personas Hoy que está Viendo este video Gente Hoy vinieron personas Bueno, sí 13 y 14 O sea, mañana 14 Hay Pur de Patos Sí O sea, es que esto sale el martes Acuérdense Esto sale el 13 Sí Por eso Ah, mi cabeza vale verga Bueno, vamos a hacer Cosas, la vamos a hacer Más temprano Por única ocasión Este se estrenó A las 4 de la tarde Para que la noche Puedan venir El Pur de Patos Del martes Pur de Patos Si estás viendo esto En un rato Es el de hoy Y mañana Es el de mañana Sí, estás entendiendo Sí, exactamente Eso Bueno, lo que dijo el tío Y después Jueves Luego tus putas fechas Dílas 15 Tus putas fechas Pinche traidor 15 Ya, déjame hablar No, la neta Qué bueno que estén aprovechando La neta Sí, aprovechen que Aprovechen que yo no tengo visa La neta Sí, güey Es un año más, güey En septiembre vamos a Los Ángeles El 16 a San Diego 18 Houston 22 Miami Y 24 Chicago Ahí está ¿Verdad? Te das cuenta que todos somos de barrio Porque todos decían Uh, tengo un familiar allá, güey Uh, en Chicago Ahí está mi tío, güey Estos de Chimalhuacán Avísenle a sus papás Sí Avísenle a tu exnovia Ahora que va a ir para allá De migrante, güey Ok, después Después el 30 de septiembre Vamos a Zacatecas El 1 de octubre a Aguascalientes Y el 2 de octubre a León León Y el 29 de octubre vamos a Morelia Y cada miércoles de octubre Es Pur de Patos También Pur de Patos Y Por primera vez Fechas de Oqué la canción Porque en lo que tú te vas a hacer tu proyecto Vamos a hacer fechas Solín, Domingo y yo Vamos a ir Solín, Domingo y Corjito Este 15 15 de octubre Vamos a Guadalajara, ¿no? 14 de octubre Guadalajara 15 de octubre Puerto Vallarta Ahí está Y después Tijuana La primera semana de noviembre 4 y 5 Tijuana y Mexicali Y estamos viendo Que vamos a hacer el 7 de octubre Ya que el tío nos tiró La fecha de Acapulco ¿Verdad? Así es Pero Pero sin rencores Porque es por un gran proyecto Entonces Ni pedo Yo también haría lo mismo Si me hablara No sé Eugenio Así de Yo también ¿Así te habla? Sí Sí me habló Ya estoy mejor Cojito, gracias Somos cuates Ya ves desde el horio Y así Bueno, nos llevamos bien Bueno, ahora sí ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Órale a chingar a su madre! ¡Y ahora sí! La sección favorita De Pur de Patos La Logia Pururú ¡Parará! Marque Teatro Buenas noches ¿Cómo están? Sean ustedes Bienvenidos A La Logia Pururú ¿Parará? ¿Están listos? ¡Sí! ¿Quieren ver Sufrir a comediantes Mientras Son rosteados? ¡Sí! Pues vamos a recibir En primer lugar A la mesa De La Logia Reciban Al Chaparrito Salazar ¡Alexa Suárez! Reciban Al próximo Gobernador de Puebla El Cojo Feliz Y al Tío Robert Van a ver Completamente en vivo Comediantes Rostear Escribir chistes Para los comediantes Que se van a presentar Esta noche Que por cierto Uno ¿Qué dijiste tío? Uno es Así que va a haber calidad Esta noche Reciban En primer lugar Marque Teatro ¡Akerien! ¡Guerrero! ¡Guerrero! que tranza pandilla ¿cómo están? al chile les voy a aclarar una cosa la primera es que no soy el pirata de Culiacán yo sí respeto aquí el señor sí me cae chido amigos y la neta es que a mí la neta me gusta entrar en confianza con el público y quiero contarles que ya estoy saliendo con alguien ¿y saben qué es lo mejor? que está operada tiene dos cesáreas no, los culeros de mis amigos ya me pusieron un apodo, el padrino mágico ¿se ubican a los padrinos mágicos? pues me pusieron así porque le ando cumpliendo todos sus deseos a un niño que ni siquiera es mi hijo y como en la caricatura cada que llega el papá tengo que desaparecer ¿hay mamás luchonas aquí esta noche? ¡oh! aguanten porque eso sí me pone bien cachorro yo hasta puedo oler el pH de las luchonas donde ustedes ven una cesárea yo veo una constelación dibujada es más, yo para ligar agarro, veo una luchona me acerco y le digo esa cesárea que traes en el vientre se vería mejor en mi frente ya cuando hay más confianza pues le digo una vez dormida la bendición comienza la acción amigos, yo sé que por mi facha ustedes creen que vendo droga y que ya estuvo en la cárcel pero se equivocan porque ese es mi papá güey yo vengo de la colonia obrera ¿se ubican la colonia obrera? para los que no la topan está junto a la doctores y la Buenos Aires ¿se ubican el triángulo de las Bermudas? ¿ya ves que si pasas por ahí en barco ya no sale el barco? si pasas por aquí en carro ya no sale el carro güey al Chile suele enviar de mi calle porque tengo a mi papá vivo y fuera de la cárcel tiene tres años que acaba de salir mi jefe un pinche aplauso para mi jefe pero son varias veces que mi jefe ha estado en el tambo güey y la primera vez fue cuando estaba morrita güey ¿y cómo le explicas a un morro que su papá está en la cárcel ¿no? o sea a mí me dijeron tu papá se fue a un campamento y yo sí me creí güey o sea creí que se había con los niños exploradores porque me mandaban fotos de él vestido de beige aprendió a hacer manualidades güey sabía hacer monederos con latas y bolsas de sabritas se volvió hasta chef sabe hacer tamales con doritos güey antes que tener un papacho a calones está chido y a la vez está bien culero güey o sea porque mi papá siempre me deja ganar en el turista para después robarme sí güey y la otra vez me dice vamos a pasear en bici al parque ya que estamos en el parque me dice póngase verga porque esto es un secuestro express güey y la neta es que cuando eres chacalón pues tienes de dos en la vida no el camino fácil el camino de salir a generar mamá ya sabes ¿no? ¿cómo es esto? o el camino del bien güey de volverte un pinche empresario güey y yo escogí ese güey yo me dedico a la preparación y distribución dancas de pollo bañadas en diversas salsas o sea vendo alitas y micheladas a ver un grito a la gente que le gustan las micheladas claro güey porque las micheladas son como las amigas de tu novia todo el mundo dice que están bien nacas pero con calor si te chingas una y los voy a invitar a mi puesto porque es este pinche puesto mamón de carpa de tubo blanco enredada con mangueras de led y esta pinche voz y nota que cuando la prendes suena bluetooth device y ready to pair la verdad es que los que preparamos micheladas hacemos unas pinches cochinas güey la otra vez estaba preparando una michelada le eché gomitas le eché fruta le eché gomitas le eché fruta güey cuando quise echar la chela ya no entró güey la otra vez me pasó algo bien verga en mi puesto güey pero bien verga güey estaba todo chingón güey y que llegan y que matan a un güey en mi puesto a ver tranquilos no saquen de onda güey como que he pillado con este pendejo güey cuando tu vendes micheladas lo mejor que te puede pasar es que lleguen y maten a un güey en tu puesto güey es como tu patadita de la buena suerte güey es tu ofrenda a chacaloposli gracias gracias güey y la neta es que hay un rumor bien cabrón acerca de los chacalones que todo el tiempo estamos escuchando reggaetón y esa es una mamada güey al chile un chacalón de verdad todo el tiempo está escuchando salsa que vas a lavar la casa salsa que vas a salir a generar salsa que le vas a pegar a tu mujer salsa ya saben al ritmo de no le pegue a la nera amigos y la neta es que güey güey está muy chingando este pese chacal güey pero hay costumbres bien nacas en el barrio güey la neta güey la neta este es uno de mis peores años güey lo empecé muy mal güey se murieron dos de mis mejores amigos güey el primero que se murió es un alguien que fue un gran comediante que se llama Enrique la Izequilla güey un comediante muy blanco güey un aplauso un aplauso para él que nos está viendo o sea o sea me marca el tío me dice oye güey que crees que se murió la Izequilla güey lo van a velar en Galloso ¿no? yo así con ah chingay que vecindad es esa ¿no? güey llego a Galloso güey así de ah no mames güey le rentaron un cantón solo a este puto para velarlo güey no mames pinche funeral mamón güey estaba tan mamón güey que me dieron café dolce gusto güey estaba tan mamón güey que había pan del globo güey es más güey estaba tan mamón güey que el muerto estaba en una caja güey de madera y era de él güey no era donada ¿eh? güey y a la semana güey me marcan y se murió tres de mis mejores amigos güey me dicen ¿qué crees carnal que se murió el Mario güey? así como de vale verga o sea todavía ni me acaban de decir güey yo ya sabía que lo estaban velando de su vecindad ¿no? o sea güey pinche funeral güey estaba tan mamón güey que estaban dando café con piloncillo güey estaba tan mamón güey que estaban dando pan de la ideal güey estaba tan mamón güey que tenían ¿han visto cómo cómo ponen a un niño cuando se duermen unos 15 años? que ponen las sillas encontradas hay ya nadie un funeral pobre ¿verdad culeros? es más güey el pinche funeral estaba tan mamón güey que cuando lo subimos a la estaquita para llevarlo al panteón güey todos íbamos haciendo caballitos en las motonetas güey es que si nos mamamos güey la banda al chile güey la otra vez se murió un compita que jugaba a fútbol güey ¿ya han visto lo que hacen cuando se muere alguien que juega a fútbol? para los que no saben güey se ponen a lo largo de la cancha güey se pone todo el equipo güey se ponen en zig zag y se empiezan a pasar el balón ponen el ataúd al lado de la portería para modo de que cuando patea el último pegan el ataúd y se mete a la portería güey estaban haciendo esa mamada pegan el ataúd se mete y todos ¡Gol! y llego y les digo ¡No, no, no, no! a ver, a ver, a ver güey esa mamada no fue gol güey pues ¿por qué no güey? ¿cómo va a ser gol güey? ¿están fuera de lugar? ¿se nos adelantó? gracias amigos algo que me caiga que me caiga muy cabrón de los influencers güey de la banda que tiene dinero güey es que ahora se vuelan todos bien mamadores con los tenis güey de huevos que chinguen a su madre la neta güey se ha vuelto y llegó mi compa güey con unos Jordan blancos ¿y qué hace cuando alguien trae unos tenis blancos? remojón remojón me dice ¿qué te pasa pendejo? ¿sabes que con este modelo Jordan ganó el campeonato en el 96 al cuarto para las 12? ¿sabes que los Jordans son un artículo fashionista? me dice chingas a tu madre güey todos sabemos que los Jordans están específicamente diseñados con esta perfecta aerodinámica para este bonito deporte de negros de ir a robar te lo juro güey yo me pongo mis Jordans ni te espantes ni te paniquen mi guardia sus cositas que ya valió verga a la perra voz güey la gente me aplaude cuando los robo güey el otro día me subí con unos alidas me trabé hasta se pagó una viejita y me dijo tranquilo hijo no te preocupes ya valió verga la viejita si traía sus Jordans güey señores muchas gracias yo fui Kerien chido mi Kerien fuerte el abrazo por favor nuevamente oye y al chile al chile si es tu nombre Kerien si al chile si si Kerien que Kerien Guerrero Guzmán nada más si es su nombre Enrique Kerien Enrique madre si estaba chido la mona de tu jefa oye donde naciste yo soy ahí del centro de que parte del centro ahí por el cine Ciudadela ahí nací y ya después me fui a la obrera y en la obrera es donde ibas al tianguis o sea trabajabas en el tianguis o es donde chambeas ahorita no yo tenía un puesto de micheladas allá en Istacalco pero si mataron un güey en mi puesto y ya no lo pude poner oye y este o sea como lo mataron pues literal estaba yo atendiendo y se la pusieron aquí al lado y pa así pasa casual güey ahorita aquí oye y este pero debía algo se metió con una ruca o qué rollo es que si está heavy la historia pues sí güey a ver el chiste es que ese día había unos güeyes ahí mañosos ya sabes unos traquetas y andaban con una ruca que estaba chida la neta ¿no? ¿cómo se llamaban? no me acuerdo la neta ¿me contaron la historia? no 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 pero este güey bueno ¿cómo era? este güey este güey llegó por su hermana llegó por su hermana y le dijo ya vámonos y la banda de ese güey creyeron que le estaba haciendo algo a su ruca y pues le metieron uno no mames o sea ni una chela llevaba ese compa nada más fue ahí no pues ya me dijo mi chela en lo que vigila mi carnala y pues le dieron sí 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 verga ¿y de ahí ya nunca pusiste chelas? no ya no un rato ¿y a qué te dedicas? pues también soy diseñador ah va sí no deja tanto va soy el que se para afuera de Metro Chavacano a ofrecerte tus tarjetas a huevo ¿estás listo mi carnal? sí se van a pasar de verga yo sé pues la logia que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga cojo feliz cabrón te da miedo que nos pasemos de verga si tus amigos nos han robado a todos bueno no más ¿qué alguien es más naco que hablarle a tu ex en un programa? que cagado que usas Jordan pero pareces Looney Tune dice Jordan que chingas a tu madre Keren es más corriente que lastimarte el pie en una itálica así se ve la pulga sin su máscara la pulga Keren Keren es por quien te dicen que no hagas pesas antes de los 18 la cesárea de Alexa da más risa cuando te mueras bajará 30% de la delincuencia en Ciudad de México ahí donde lo ven Keren es famoso es el del meme de no te tocaba carnal Keren es tan naco que Alexa le debe la tanda dice que no es el pirata pero que tal sus tenis que culero que tu papá ya salió de la cárcel pero a ti te hicieron daño los barrotes si Keren está aquí ¿quién está vendiendo piedra en el estacionamiento? Keren tiene cara de que te va a decir amigo te vendo un cupcake así se ve mamalucha sin su traje ¿por qué trae dos cangureras? Keren le vendió su camisa al cojo la neta si quedó bien culero el asaltante que putearon en la combi Keren es tan fan de las micheladas que se disfrazó de vaso de corona Keren una vez tu papá me llamó para decirme que tenían secuestrado a mi abuelito el público se debatía entre reír o sacar sus pertenencias y Keren es como si su propio puesto de licuachelas hubiera cobrado vida el aplauso para Keren fuerte el aplauso para Keren banda si creían que esto iba a ser naco esperen al siguiente esperen al siguiente comediante fuerte el aplauso para el oso bipolar venga los dentes aquí los dentes aquí significan que no veo ni verga huevo banda que gusto estar aquí con ustedes yo soy el oso bipolar y como mi aspecto lo sugiere les vengo a hablar de estos seres que se juntan en pandillas y hacen cosas de la verga así es banda estoy hablando de los delfines huevo como cree la mayoría de la gente que son los delfines son bonitos tiernos amigables son como como el perro del mar porque son nuestros amigos y han llegado hasta salvar gente perdida en el mar pero banda no sean ilusos despierten los delfines son la puta mafia del mar si de veras son unos pinches cholos y yo sé de lo que les hablo tal vez no me lo crean pero yo me juntaba con unos cholos yo sé que es difícil de creerlo por lo agradable y simpático que soy básicamente pero es verdad y estos cholos eran buenas personas me enseñaron de todo cosas como honor lealtad como cocinar piedra en una cuchara cosas cosas útiles para la vida diaria no como estos pinches delfines hipócritas que tú los ves en el mar y que hacen cortos y bonitos muchachos cortos y bonitos pero no contaban con el morbo de la gente porque ya los hemos espiado gracias a cámaras sumergibles que primero llenan de lubricante para poder meter en peces y tortugas falsos falsos no crean que se los meten por el culo no se vaya a poner loco un ambientalista no me dice estamos en la condesa no me dice o tampoco no vayan a pensar que de ahí viene este video de la tortuguita que le hace ah ah no güey de ahí no viene además las tortugas se mueren con un popote ustedes creen que van a aguantar una cámara no mancha güey qué pedo con las tortugas ¿no? porque son tan frágiles yo me acuerdo que esas madres eran ninjas pero si te digo con estas cámaras se descubrieron cosas increíbles como que los delfines emiten un silbido único en cada delfín es como su nombre haz de cuenta ellos lo usan para identificarse entre sí haz de cuenta él es y él es y así se la llevan también descubrieron que hacen cosas bien culeras como violar en grupo de verdad rodean a una hembra entre varios machos y ahí durante días se están pasando de verga ¿no? porque pues no es como que la hembra esté ahí por su gusto no es que son buen pedo nomás que ese día los hice enojar ni que fuera del océano ecatepacífico no, no mancha no, neta banda los delfines violan tanto que hasta Morena ya les iba a dar una candidatura en guerrero cabrón están tan pinches enfermos que se ha visto a delfines abusando de orcas asesinas y yo cuando vi esto dije ¿qué? ¿me estás diciendo que existe el viernes de orcar orcas? qué bella es la naturaleza cabrón no, y no acaba ahí la cosa también descubrieron que se juntan con sus amigos a drogarse no con los de ustedes con los de los delfines ¿no? sí, porque rodean a un pez globo entre varios machos ah, porque todo se embola a mí mamá me decía si vas a ser bueno tú solo si vas a ser malo tú solo cabrón no, a estos pinches delfines si no es en banda se les frunza el espiráculo y te digo rodean al pez globo y le dan pequeñas mordidas porque cuando el pez globo está en peligro se agrega una toxina que en los delfines causa un efecto narcótico entonces nomás andan ahí bien pachecos viendo sus reflejos en la superficie nomás dicen algo así como chale, esa tortuga se nos queda viendo bien clavo dicen, no, es tu pinche lucín tú dale otra mordida al pinche pez no seas pulpo y yo me imagino que esta es la causa por la cual han salvado gente en el mar si lo piensas es el equivalente a que un cholo ayude a cruzar la calle una viejita así de vengase madre, yo la llevo me imagino que andaba ahí en el mar una banda de delfines cholos no sé, oyendo la tropa vallenato o algo así y le dice uno al otro oye le dice, ¿qué pasó? dice, no, yo soy hay que se pasen un chingo dice, mochilas, no sácate el pez globo y dice, ah, Simón, Simón y en eso llega que es el líder le dice, no, aguanten aguanten porque miren lo que hay allá un náufrago y dice, ¿un qué? dice, un náufrago un humano perdido en el mar son esos jueces que tiran las bolsas del Soriana no mames dice, ah, es uno de esos jueces de las bolsas del Soriana le voy a partir su madre dice, no, aguanta, aguanta no hagas pedo no vaya a caer la bronca y yo también traigo como 100 gramos de pez globo o sea, además los humanos son culeros, güey se sienten muy chingones pero nomás ven que le salen brazos a la verga y sienten que se los va a cargar y empiezan ay, y empiezan ay, ayúdame todos somos mamíferos y la chida mejor vamos a dejarlo a la orilla que se bote a chingar a su madre dice, güey por eso eres el líder, cabrón y el pobre náufrago nomás oye así algo así perdón, perdón sí, banda los delfines son culeros a diferencia de los cholos que solo son intensos o sea, los cholos son tan intensos que cuando lloran se les queda marcado si tú les preguntas ¿lloraste, güey? si no, maté un cabrón maté un cabrón qué pinche intensidad oigan, ¿han escuchado este pedo de que si ves a dos perros cogiendo te sale una perrilla? sí, pero a mí no me da miedo que me salga una perrilla porque todo mundo sabe que para una perrilla perrilla y media pero la que es más perrilla aún es la llorona a mí me caga la llorona porque qué dice la llorona ay, mis hijos ¿dónde están mis hijos? pues tú los mataste hija de tu puta madre como que ¿dónde están mis hijos? no mames, ¿no? a diferencia de la llorona yo les platico que soy el orgulloso padre de dos niños una niña de seis una niña de ocho y un niño de seis el otro día los tuve que dejar solos para venirme a un show es que dije que era un orgulloso padre más no un buen padre ¿no? pero no los dejé solos, solos ¿no? o sea, ¿qué clase de adulto creen que soy? o sea, sí me he visto así pero no mames obviamente obviamente busqué al indigente más obrio que encontré y les dije que me los cuidara a cambio de cerveza y comida, ¿no? ya cuando me fui le dije a los niños cámara, le hacen caso al señor, ¿eh? y al vagabundo le dije la niña tiene dinero por cualquier cosa y ya me fui al show, ¿no? y si quieren saber cómo termina esa historia de mis hijos y el vagabundo ¿se han visto la película de mi pobre angelito? pues mis hijos ya no la van a poder ver, güey hasta que reponga la pantalla que se robó ese hijo de su puta madre ya no se puede confiar en nadie pero también con la otra edad mis hijos me dicen oye papá cuéntanos el cuento de Ricitos Doro y Los Tres Osos digo que no tenemos pantalla ¿no? dije verga a veces yo no me lo sé yo de cuentos nomás me sé este clásico popular el de ¿cómo se llama? el de Solo La Puntita pero ni modo que le cuentes a mis hijos ¿no? o sea ¿quién chingado soy yo, Woody Allen? no manches entonces me puse a investigar porque yo por mis hijos hasta leo, cabrón aunque sea piscis entonces les platico básicamente Ricitos Doro es la historia de una chica blanca privilegiada que desobedece a sus padres se pierde en el bosque y lo más sensato que se le ocurre es meterse a la primer casa que había ahí en lo más desolado del pinche bosque dices no mames Ricitos Doro qué pinche imprudencia dale gracias a Dios de que el cuento no era Ricitos Doro y Memo Aponte o algo así ¿no? así no te la acabas me cae de madre pero no lejos de ser la víctima esta pinche Ricitos Doro allanamiento de morada destrucción de la propiedad privada y amenazar a una especie vulnerable yo dije no si no se la comen los osos se la van a comer los abogados esta pendeja pero no después de hacer su desmadrito y joderle la vida a una familia cuyos integrantes son de un tono café esta chica al blanca regresa al lado de sus padres con total impunidad pues ¿quién te cree Ricitos Doro ¿sele al oro o qué pedo? ya después de regañar a mis hijos por pedirme esos pinches cuentos clasistas se durmieron de tanto llorar y ya yo me fui a lo mismo y ya para despedirme les quiero platicar que el otro día estuve investigando de la Biblia y hay algo que me llama mucho la atención y es el Rey David ¿sí pican al Rey David? ¿no? es el cantautor de este One Hit Wonder que todos hemos cantado las mañanitas a huevo ¿no? pero no mames la pistola que era David cabrón ese güey era pastor y un día lo invitaron a una peda en la casa del Rey se la estaban pasando chingón acá de poca madre y yo sigo siendo el rey acá chingón cuando de repente llegó un pinche chaca malandro a hacerla de apedo un cabrón de 390 un talíker goliat llegó se bajó de su italicamello tuneado no me pregunten dónde le metió el buffer el hijo de su puta madre y le empezó a hacer de apedo a ver a ver quién se va a medir las sandalias ahorita rayos clavo me la van a pelar ¿quieren ver a quién la pesta más la verga? pues obvio que a mí papi porque yo sí tengo prepucio ¿no? sí bien lleno y David así ¿qué pedo con este pendejo ¿no? ¿por qué nadie le hace la circuncisión de un patadón en los huevos? y uno de los soldados dice pues porque básicamente sus huevos nos llegan hasta acá ¿no? ni que fuéramos yo de Claudio Van Damme dice no güey ese güey está tan cabrón que el rey está ofreciendo a quien logre vencerlo cero impuestos y la mano de la hermosa princesa en matrimonio y David así de ¿qué? ¿cero impuestos? ya güey eso es lo atractivo ¿no? dice no 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 yo si me rifo es por diosito y en eso el pinche golead se le ocurre decir pues no que su dios es un guerrero que baje él a ver si tantos huevos tiene y David dice no no ahora si ya chingaste a tu verga no circuncidada pendejo con diosito no te metas güey y fue a enfrentar a golead y miren banda yo no sé que tanto flow tenía David pero yo creo que tenía un chingo de flow y creo que tenía tanto flow porque la biblia dice que lo mató con su onda muchas gracias banda yo soy el oso bipolar el oso bipolar banda siénteme carnal oye y al chile si le es cholo o nada más le haces a la mamada güey si una vez cholo siempre es cholo de que barrio eres o que pedo pues yo en mi juventud alocada tiraba a sur 18 ay no mames sur 18 ahí de rojo gómez puede ser pues es que hay un chingo no tenemos como que un control a la verga es como la onda en todos lados estás oye y como fue tu iniciación de cholo ah pues fíjate que nunca me brincaron porque junto con una bandita todos iniciamos la banda entonces nos tocó brincar a los demás pero ya no nos tocó ah que huevotes oye y como es la iniciación de cholo avientas unos dados y el número avientas un par de dados y el número que te salga es con el número de cabrones que te tienes que rifar unos minutos ¿cuántos minutos es? pues es de que por ejemplo en la 18 era hasta que alguien contara 18 pero siempre se hacen pendejos así de uno uy chido los de la uno ¿no? a huevo no todos modos hay maneras de ser pendejo oye ¿y qué fue lo más cañón siendo cholo güey? no pues si me tocó la soledad no si me tocó hay cargar a dos o tres banditas a dos o tres banditas bien puteados a mí también me tocaron varias madrizas ¿cuál fue tu putiza más cañona? pues es que putiza putiza así sin armas ah acabó fueron unas micheladas de querien ¿no? ¿estás listo mi carnal? sí carnalito ¿están listos Marqueteatro? que empiece la misa de este Dios el tío Robert va por favor 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 ¡A la velga! 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 que culero quedó Lupilla Rivera cuando lo dejó Belinda el oso bipolar le vende la piedra al Kerien este güey fue el que mató al compa de Kerien en las micheladas si es bipolar porque me da risa y tristeza siento que es un personaje de Breaking Bad que matan al principio el oso bipolar parece el padrino de doble A de Kerien control cachete Kerien le paga piso al oso bipolar este güey es con el que anda cogiendo la ex de Jesús pinche oso bipolar te di mi celular en la plaza de la computación tu mamá lanzó los dados para ver con cuánto se rifaba maestro limpio no por pelón sino porque está jurado ya regresa a tu casa tus hijas se sienten cholas parece un ilich del multiverso cholo si el perro Bermúdez narrara fútbol llanero cuando va a ser rutina la cesárea de Alexa que chino que chino se va a editar pendejo que chido que vino a dar show el pito de babo el oso bipolar parece un cholo que fue a par de sufrir a la verga esto es si Chabel hubiera tomado el mal camino el oso no tiene fotos puros retratos hablados es la pareja del papá del querien en la cárcel pero la neta que cagado lo hizo el Michael Jackson de los Simpsons el oso bipolar venga y carnalito te deseamos mucha suerte y la universidad del humor ojalá llegues alto cabrón este güey este güey es alumno mío y la verdad siempre se ha destacado mucho te deseo lo mejor ahí con Franco carnalito el aplauso del público de Pur de Patos para el oso bipolar oye 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 ¿cuál es tu nombre real? Jesús Jesús también a la verga ojalá salgas en la ruleta y te mueras antes de el show vamos a ver ¿qué quieres que te dé primero el apellido o el nombre? espérate ni siquiera hemos lo presentado banda ya saben la última sección del programa Pur de Patos seis ahí sí lo siento lo siento ya se gastaron sus dos horas y media de show se pasaron de verga dos horas y media de show por doscientos cincuenta pesos se pasan de verga no sean pendejos uno los pasaron no se hagan güeyes uno los pasaron no me hagan güey bueno esto es la tómbola de la muerte ¿qué quieres que te dé ¿qué quieres que te dé primero Tío Robert? nada más deja explico para los que son nuevos televidentes la tómbola de la muerte es aquella tómbola donde sacamos un apellido y un nombre porque según las estadísticas uno de los que vio en este programa no va a sobrevivir para el siguiente programa para Pur de Pato 7 y la verdad como somos acá chingones queremos tratar adivinar quién va a ser y en este caso salió primero Jesús Jesús el apellido es Laguna Laguna a la verga y el nombre Jesús chinga a su madre Jesús Laguna Jesús Laguna es el que chinga a su madre esta semana no, no, no no, no ya es mucha coincidencia dice Hugo no, dice Ramiro Ramiro Laguna los dos Ramiro Laguna o Jesús Laguna chinga a su madre se van a matar entre ustedes en una combi se van a matar bueno un que Dios te bendiga para estos dos y un que Dios te bendiga para todos los de la logia muchísimas gracias y público público que nos está viendo en casa les recuerdo que esto se terminó y se va a la verga a la verga cámara los esperamos en Pur de Pato 7 gracias cuídense harto banda désela la vuelta désela dátela dátela rápido